Se podrían ir todos, todos al jardín zoológico Yo también No, tú no Para ver cómo están las bestias feroces Y gritar ayuda, ayuda, escapado el león Y mirar escondida que puede pasar Yo también No, tú no Yo también No, tú no Yo también No, tú no ¿Por qué? Porque no Se podrían ir todos, todos ahora que es primavera Yo también No, tú no Con el novio de la mano al hablar de amor Y sabiendo que termina siempre lloviendo Y mirar escondida que puede pasar Yo también No, tú no Yo también No, tú no Yo también No, tú no ¿Por qué? Porque no Se podría esperar todo, todo en un mundo mejor Yo también No, tú no Donde uno esté listo a cortarte una mano Un gran mundo lleno de odio y sin amor Y mirar escondida que puede pasar Yo también No, tú no Yo también No, tú no Yo también No, tú no ¿Por qué? Porque no Se podrían ir todos, todos a tu funeral Yo también No, tú no Para ver si la gente después llora en serio Y entender que para todos es algo normal Y mirar escondida que puede pasar Yo también No, tú no Yo también No, tú no Yo también No, tú no Yo también Yo también Pero no, tú no Yo también No, tú no Yo también Yo también No, tú no Pero yo también No, tú no Yo también No, tú no Yo también